Bueno y pasamos a La Vega donde fue proclamado Ramón Rogelio Genao como candidato a senador por la alianza PRM Partido Reformista en esa provincia. Como nos cuenta José Adriano Rodríguez, el ex presidente Hipólito Mejía, negó otra vez que vaya a ser candidato a senador por Santiago. El ex presidente Hipólito Mejía hizo quedar mal al dirigente reformista Federico Quique Antumballe, quien durante la proclamación del candidato a senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao, quiso convencer a Hipólito de que aceptara la candidatura por Santiago y este manifestó que está en familia. Y el que va a ser factible que Santiago, tras el camino del cambio, es el ex presidente Hipólito Mejía. Que un señor que cumple 50 años más 25, tiene que dedicar su tiempo a sus hijos y a un nieto que viene por ahí también. Durante la proclamación de Genao, quien lanzó duras críticas al gobierno, fue juramentado como candidato a diputado Fausto Ruiz, quien aspiraba alcalde en La Vega por el PRD y renunció para pasar al partido opositor. Los bolsillos de los funcionarios del Ejecutivo y de los demás poderes del PRD, crezcan como la verdorada, crezcan como la verdorada, los veganos se han quedado el más pobre y estén de cuidado, ¿cómo es posible? Vamos a asegurar de que con Dios por delante, así como lo hicimos bien, como síndico, también lo haremos bien como diputados. Esta alianza constituye el sello comígrafo de quien será el próximo presidente, Luis Sabinader. El acto central estuvo encabezado por el candidato presidencial de la alianza PRM Partido Reformista, Luis Sabinader, quien no habló en dicha actividad. Desde La Vega, José Adriano Rodríguez, NCDN.